Aquí donde estoy, de rodillas ante tu presencia, humillándome, porque yo te reconozco, porque tú eres Dios. Es tú, el que me tendió a su amor, el que me amó con su infinito amor. Perdóname, abrázame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Perdóname, abrázame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Estoy recordando, estoy recordando, cuando de casa yo me fui. Andando por el mundo, por las calles sin saber si voy a morir. Mi mente se sentía así, hacia dónde, hacia dónde voy a ir. Perdóname, abrázame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Perdóname, abrázame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Mi sangre corre, muchos guerreros caen, muchas ilusiones sin saber, que la contestación está ahí. Perdóname, abrázame, agárrame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Perdóname, abrázame, agárrame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Tú sabes, todas esas veces que yo me sentí solo, las veces que tuve hambre, que tuve sed. Yo sé que tú estabas conmigo, yo sé que tú estabas conmigo, yo sé que tu misericordia me cubría todos los días, tú la renovabas para mí, porque me amaste primero. Perdóname, abrázame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Perdóname, abrázame, agárrame, agárrame, Dios mío muy fuerte, chiquétame, líbrame de todo lo que estoy sufriendo. Perdóname. Solo me excluzco señor, conoce mis pensamientos del corazón y de la mente, sabes de dónde vengo y para dónde voy. Oye, yo pongo mi vida en tus manos, porque sé que hay donde mejor estar. Sabes que no es fácil para mí estando en este mundo, queriendo estar en el estudio. Gracias por ver el video.